Bueno, ¿quiénes se quedan para el GTA V Chavos Mod, gente? Para los que no saben cómo funciona el GTA V Chavos Mod, funciona de la siguiente manera. Pueden todos solos a YouTube, así que capaz de pagar para YouTube, porque quiero grabar para YouTube también. Así que Lucas va a aparecer en el video. Un saludo, Lucas, querido amigo. Escuchen, para los que no saben cómo funciona, arriba a la derecha pueden elegir qué es lo que va a pasar en el juego. Como por ejemplo, ahora explota todo. No solo eso, sino que van a elegir la música. ¿Cómo votan? ¿Con que escriban el número? Ya pueden, ¿ok? Tienen que escribir el número en el chat una vez sola, si no los cago baneando, manca de gorreados. Bueno, mi misión, pasarme una misión. En su misión, hacérmelo ahí imposible, ¿ok? Máximo que voy a bancar son 4 crasheos. Más de 4 crasheos no vuelvo a abrir el juego ni a palo, ¿ok? Che, flaquito. ¿Me dejás robarme el autito? Chacalito, chacalito. ¡Súdale, súdale, súdale! Esta música de mierda bien la puso, Tiago la puso. Va a ganar mi lección. ¿Por qué te pones mal, boludo? Uh, Mati, gracias por la suba, amigo. Te amo, guacho. Te cojo cuando quieras. ¡Galeta, chacalito! ¡Pero flaco, dejá de explotar! ¡La p*** que te parió! ¡No pueden dejar de explotar, hijo de p***! ¡Pará! ¡Ay, telene, 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 ande, la concha p*** de su madre, p***, le voy a patear la cabeza a los dos, boludo. ¡No, esta misión de vuelta no! ¡Por favor, gente! ¡La p*** que me parió! Che, amigo, este gordo, hijo de p***, está en pedo, no puedo ni manejar. ¡Ale, flaquito! ¡La p*** madre! Mirá arriba. ¿Qué? No, bueno, no lo puedo creer. ¡Bueno! ¡Bueno! Si bebe no es congoscas, amigo. Bueno, voy a salir. Si puedo, ¿no? Bueno, está bien, no me dejé salir, boludo. Anda la p*** que te remí el pari. ¡Pero la concha! ¡Pero la concha de tu mamá p***, boludo! Anda bien el GTA con la 3090, ¿no? ¡Qué buena mi 3090, gente! Che, ¿soy yo o me parece que mi auto desapareció, chicos? Hasta que me parió. ¿13.700? ¡No, no puede ser, amigo! ¿Cómo me vas a spawnear adentro? ¿De dónde estoy? ¿Dónde mi...? ¡Ay, Dios! ¿De dónde mierda estoy? ¿Dónde me estoy? ¡Ay, Dios! ¡Gorda p*** de mierda! Explotada la toma, cara de m***. ¡Dale, serito, dale, serito! ¡Mal será castigada! ¡Cuarto hasta la madrugada! ¡Cuándo sale la luna, ser demoniada! ¡Que esto es un malvado y yo es mi malvado! ¡Está portando mal a la concha de tu m***! ¡Noooo! ¡Forra, autopiloto! ¿A dónde? ¡Ay, la p*** que te parió! ¡Voy a romper algo, amigo! ¡Voy a romper algo! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va, guillero? ¡No! ¡No lo puedo creer, eh! ¡No lo puedo creer, eh! ¡Porque yo soy tu tu rito! ¡Yo sé que quiere hacerme tu rito! ¡Eres tu títulos que necesito! ¡No! ¡Ojo! ¡A ver, Ogas! ¡Soprándonos con tu música! ¡El dólar se fue a la re m***, amigos! Gracias, tortuga, mariposa Gente, ayer el dólar estaba a 608 El dólar ayer estaba a 605, creo Gente, hoy me fijé Subió 70... No, 80 pesos en un día 80 mangos en un día Llegó a subir 90, boludo Casi 100 pesos Están enfermos, amigos Se fue a la re m***, boludo Che, no sé si es por acá, eh Sí, no, boludo ¡Che, me robó el camión! ¡Jesús, la concha de tu madre! ¡Noooo! No puedo creer, amigo Me robó el camión de Jesús Solo para llorar, que me tocó Pero bueno, cuando... Bueno, yo leo Gracias, Facundo ¡Uh, temón! Seguro, chupame bien el culo Vámalo, seguro Te rompo la concha, p*** ¡Madre, boludo! ¿Te ibas a acabar? A ver... ¡Alto trono, Gabi, boludo! ¡No voy a cambiar el dólar! ¡En la boca! ¡Chupame bien el culo! ¡Nambo al seguro! ¡Te chupo bien el culo! Amigo, el de Agwob... La guía de Agwob es igual, amigo Canta con la boca llena, Javi, boludo ¡Nambo al seguro! ¡Te rompo bien el culo! ¡No! ¡Vangan! Que me está mareando esto, ¿eh? ¡Dale, loco! ¡La p*** madre! ¡Me estoy re mareando, amigo! ¡Me voy a caer muriendo! No, gente, me voy a una gana de vomitar, tengo Debole todo el café y los rabioles, ¿eh? No entiendo qué está pasando, ¿no? Yo no... ¡Por favor! No, gente, me está haciendo mal, ¿eh? ¿A usted, no? Me está haciendo muy mal, amigo, esto La p*** que me parió ¡Uh! ¡La rally goal de la moto! ¡Pobrecito, boludo! ¡La rally goal de la moto, amigo! ¡Mirá! ¡Cachense esta! ¡Cachense esta! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Vrga! ¡No me salió! ¡Va, quere, va, quere! Bueno, ¡cachense esta, chicos! ¡Miren! ¡Nah! ¡Me crayó y me corto las pelotas, amigo! ¡No, hombre! ¡Me quiero cortar la p***, amigo! ¡Me quiero cortar las pelotas! ¿Cómo anda esto? ¡No le suban tanto, boludo! ¡No sé, gente! Conclusión, boludo Son todos put ¡Esta tiene miedo! ¡Para un poco, bigotudo! ¡Pero vos también querés p*** de mierda! ¡Toma! ¡Ah, amigo! ¡Le quería meter una piña! ¡Che, gente! ¿Me dejan esquipear estas partes? Porque estas partes ya las pasamos, amigo No me rompan las pelotas ¡A mí, había uno que se llama MrSatan666, boludo! ¡Dale! Mi primer acercamiento de Dragon Ball fue Dragon Ball Evoluteum No, no sería ¡Ah, la concha de tu madre mía! ¡Sue ese árbol! ¡Moriste! ¡Uh! ¡Escuche! ¡Para nada! ¡Demon! ¡Shh! ¡Shh! ¡Dos puntitos! ¡Balorceano! ¡Me llamó Alejandra! ¡Quién le metas a la salamandra! ¡Sabe que soy el de manda! ¡Quién le metas a la salamandra! ¡Ey! ¡No! ¡A una viejita! ¡No! ¡No! ¡Le robé a una viejita! ¡No! ¡No! ¡No, Dios! ¡No merecí vivir! ¡No merecí vivir! ¡No merecí vivir! ¡Viejita! ¡Róbatela! ¡Bien, bien, bien, bien! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Gente! ¡Yo te amo! ¡Siempre te sigo! ¡No a todos lados de corazón! ¡Pongan más huevos! ¡Porque a boca lo queremos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Uuuu! 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 ¡Pum! ¡No! ¡Porque vos! ¡Porque vos! ¿Porque te nos fuiste, primo? ¡El primo! ¡Muchas a mí! ¡Hola, Make! ¿Cómo estás, pedazo de boludito? Che, igual le bajé de bolumen, amigo. Bueno, dos buenos temas pusieron. El tercer tema, a ver cómo suena, a ver cómo suena. ¿Qué me pusiste? No, no, no. ¿Qué me pones, amigo? No, no, no. No, no, no. La tiene que cagar. ¡El humano! ¡Prepárate porque yo tengo el poder! ¡Soy un arrendajo que viene a joder! ¡Tú eres un niñato! ¡Porque yo ya estoy currando en el parque! ¡Y deberías aprender! ¡Ay, el que de con la pinta es a chile! ¡Y pude saborear bien su dulzura! ¡Oh, no, no! ¡Pah! ¡Pah! ¡No, pero qué pedazo de pelotudo, flaco! ¡Che, tanto te cuesta subir una rampita, hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, suicidate! ¡Chau, andate! ¡Moriste, boludo! ¡Moriste, hacete mierda, por favor! ¡Moriste, boludo! ¡Rompete el huesito dulce! ¡Kipeo esta parte! ¡La misión es una mierda, boludo! ¡Ale, loco! ¡La p... ¡Que te parió! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo kipear más esta misión, ¿no? ¡Ojo, a ver! ¡Jue a la volumen al 100, a ver! ¡Terminá más esta misión, boludo! ¡Terminá más, amigo! ¡Pero por qué está yendo así, boludo! ¡Por qué! ¡La p... ¡Que me parió! ¡Voy a matar a todos, boludo! O sea, el tema es que si viene uno re bueno. A ver, esquipenme el tema, a ver. ¡Es re fácil, Sion! Lo mismo decíamos con tu Dios cuando nos marchamos a tu hermana, boludo. Perdón, mole, perdón. No, no puedo creer. Gente, igual es de Mili. Ni se entiende que es Mili. Estamos todos de acuerdo y ni se entiende que es Mili. Me quieren a pisa, me incitan a gritar. Una desolación, soy como un lamento de amor. ¡La puta madre! Son las fotitas a mí. Parece un pendejo, boludo. Que está desarrollando la voz, boludo. ¡Borracho y loco! ¡Y mi corazón! ¡Ah, Jesús, se está manejando! ¡Ah, Dios mío, boludo! Un juego no te puede hacer enojar el juego. Es el Hasselhoff, los viejos pelotudos que dicen ¿No te podés enojar por un jueguito? ¡Ah, pero después le gritan a la tele los mojitos de mierda, boludo! ¿Qué te piensas, flaco, que te va a escuchar? ¿Cómo patear el penal, pedazo de viejo mojito? Al fin, amigo, la puta que me parió. No, pero, flaquito, no te mates aún. No, 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 no. ¡Ay, Dios! ¡Se me salieron tres teclas, boludo! ¿Por qué será, mi hija? ¿Por qué será, mi hija? No, 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 te juro que no podés ir, amigo. Estoy re tilteado, amigo. Estoy re tilteado, mamá, en la concha de tu madre, boludo. ¡No, verga! Tengo que ir a 90 por hora. ¡Verga, verga, 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 verga! ¡Splote! La última. Última, porque si no... Me dobló todo el monitor, imagínense la piña que le pegue al coso, boludo. ¿Qué, no se le pincha la rueda al talado? ¿Qué, flaquito? No se le pincha la rueda ni a palo, ¿no? Es ahora o nunca, gente. Dale, la tenemos fácil, eh. Esquipen, a ver qué más suena. Por favor, te lo pido. Estamos a nada de terminar. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Estamos a nada de terminar. Por favor. ¿Sí? ¿Listo? No, no, no. No juego más. Menos mal. Dame cinemática, por favor. Cinemática, cinemática. Bien. ¿La terminamos, gente? Puede ser. ¡Terminamos! ¡Vamoooos! ¡Sí! Vamos, la puta que me parió. ¿Qué misión castrosa, amigo? ¿Qué es esta, boludo? Miren, los de YouTube les dedico a esto. Miren, esto les dedico a los de YouTube. Mirá, me voy a robar un quejito. Ah, no se puede robar, ¿no? ¿Se puede robar esto? No, a ver qué. Che, ¿esto no era un easter egg, chicos? ¿El cohete este o algo? ¿No había algo que hacía? ¿Tipo, no despegaba a Volvo a cierta hora? ¿Puede ser? No, falopa. Bueno.